Pre-candidato de Morena asesinado en Veracruz. Seguiremos fortaleciendo la paz. Policías emboscados en Veracruz. Seguiremos fortaleciendo la paz. Soldados mantienen encerrados a jóvenes más de 24 horas. Tienen el temor de que sus familiares estén siendo torturados. Y más restos humanos en Jalisco. Bienvenidos al caporal del 11 de febrero. ¡Comenzamos! Comienzo dejando constancia de este mensaje que ha compartido en sus redes sociales. Marxitania Ortega, ella es escritora, hija del exgobernador interino Rogelio Ortega Martínez, quien escribió lo siguiente. Amigas, amigos, quiero comentarles que desde ayer he recibido amenazas a través del messenger de esta red social. No son ya los mensajes descalificativos de días atrás, sino amenazas a mi seguridad y la de mi familia. Desde cuentas que me parecen evidentemente falsas. No me amedrentan las amenazas, mucho menos viniendo de cobardes que no dan la cara. La violencia y el acoso debe denunciarse. Venga de donde venga. ¿Y qué acoso ha denunciado? ¿Qué acto de violencia es la que ha denunciado? El pasado 13 de enero la escritora denunció que fue víctima de acoso durante la presentación de su novela Guerra de Guerrillas por Félix Salgado Macedonio. El actual precandidato único de Morena a gobernador de Guerreros, sobre quien pesan, de hecho, ya también otras acusaciones e investigaciones. Otro caso un tanto similar en alguna medida, tiene que ver con otra agresión, represión violenta en contra de manifestantes y en contra de una periodista. Hoy se ha dado a conocer, por parte de la Fiscalía General de la República, que detuvo a Pedro Enoca García, quien fue secretario de Seguridad Pública de Tapachula, Chiapas, y detuvo también a otros ocho policías que fueron sus subordinados. Los acusan de haber torturado a una periodista y a un grupo de manifestantes, por haber hecho una detención arbitraria en contra de la reportera Cintia Elena Alvarado y de golpearlos, por cierto, en los sótanos del edificio de la Presidencia Municipal de Tapachula apenas el pasado 27 de enero. Resulta que, pues, habitantes del municipio fueron en aquella ocasión a protestar en contra del alcalde Óscar Gurría Penagos para criticarle el hecho de que no ha cumplido su promesa de construir un camino rural, de tal forma que llegaron los agentes y golpearon a los manifestantes entre ellos. De hecho, aunque la investigación va sobre tortura hacia una reportera, pero hubo otros medios que consignaron precisamente esta agresión y que fueron también víctimas de esta agresión. Recordemos parte de lo que ocurrió el pasado 27 de enero del 2020 en Tapachula, Chiapas. Hace unas horas pensé que el tema Veracruz sería el tema principal de este video. Dado lo que ha ocurrido hace unas horas también en la entidad. Y lamentablemente no es así. Lamentablemente lo digo porque lamentablemente han ocurrido otras cosas también relevantes en otra parte del país. Pero me detengo ahorita en Veracruz. Este jueves 11 de enero fue asesinado el precandidato de Morena a la alcaldía de Úrsulo Galván. Fue asesinado Gilberto Ortiz Parra. Estás viendo en pantalla al precandidato del lado derecho, abrazado de hecho con el actual gobernador, Cuitláhuac García. ¿Qué fue lo que sucedió? El precandidato conducía su vehículo cuando fue interceptado por personas desconocidas en la carretera federal 180. Fue interceptado a la altura del municipio Puente Nacional. Y fue allí en donde lo asesinaron con al menos un disparo en la cabeza. Gilberto Ortiz Parra, como ya lo veíamos en la fotografía, es considerado muy cercano al gobernador Cuitláhuac García. Y también a líderes de Morena en el estado. Han existido varios posicionamientos derivados de este crimen. Han existido varios posicionamientos por parte de políticos, por parte de partidos políticos. Uno de ellos, evidentemente, como lo estás viendo en este momento, de Morena, de Veracruz. Sin embargo, hasta el momento en que estoy haciendo esta transmisión, en el momento en que estoy haciendo este video, ni la fiscalía del estado ni el gobernador se han pronunciado sobre este acontecimiento. En Veracruz también ha sucedido otro acto de alto impacto en materia de inseguridad. A las cuatro y media de la tarde aproximadamente de hoy, en la colonia Ferrer Guardia, esto en el municipio de Orizaba, al menos cuatro policías estatales fueron emboscados cuando iban a bordo de una patrulla. El balance, dos policías asesinados y un policía herido, según el gobernador, dos policías heridos, según el secretario de Seguridad Estatal, Hugo Gutiérrez. El secretario estatal ha abundado sobre este hecho. Aseguró que realizaron un operativo para dar con los agresores. El gobernador, si bien no se ha pronunciado en las últimas horas sobre el caso del precandidato, sí lo hizo sobre esta agresión en contra de los policías estatales. Y ofreció unas palabras, un discurso un tanto similar a los que ha dado en los últimos años, en los últimos meses, en donde destaca que el combate a la inseguridad es exitoso motivo por el cual hay reacciones violentas de los grupos delictivos afectados. Discursos ya vistos, no nada más en esta administración, sino en otras administraciones, en donde pretenden dar la idea de que la inseguridad es producto del éxito del combate a la inseguridad. Así es tal cual como lo han estado diciendo. Te comparto parte de lo que dijo el gobernador Cuitláhuac. Este ataque corresponde a una respuesta de los grupos delictivos que hoy se ven armados por los operativos que desde hace más de un mes estamos realizando en la región de Córdoba, Orizaba y Fortín. Son grupos delictivos que entre ellos mantienen una disputa por las plazas y ante la decisión de las Fuerzas Coordinadas para la Construcción de la Paz de ir tras todos ellos, estos grupos delincuenciales se sienten acorralados haciendo actos desesperados como el acontecido hoy. Mucha atención con lo que está ocurriendo en el municipio de Tlaquepaque, de Jalisco. Ya nos vamos adentrando al estado de Jalisco, en específico al poblado de Toluquilla. Ha sido reportado la retención de un grupo de jóvenes por parte del ejército. Resulta que aproximadamente a las 2 de la tarde de ayer hubo un operativo realizado por el ejército, por soldados, en un inmueble, en una bodega, en donde se encontraban aproximadamente, o según han relatado los vecinos, los familiares, se encontraban 12 jóvenes, 13 jóvenes, perdón. Desde entonces llegó el ejército y ha mantenido justo cercada la zona sin permitir la salida de los retenidos. Uno de los jóvenes retenidos logró comunicarse con un familiar suyo debido a que escondió un celular y en realidad le llamó por teléfono a su mamá. Han informado también los familiares que se han acercado a este inmueble que un joven fue sacado para recibir atención médica. La duda es, ¿atención médica por qué? ¿Por una cuestión de salud o herido en alguna circunstancia? Desde entonces han pasado ya más de 24 horas y los 12 jóvenes restantes permanecen encerrados bajo la custodia de los militares. De hecho, estás viendo en pantalla una fotografía justo de la zona. Los militares han bloqueado la calle aledaña y mantienen vigilancia con al menos un vehículo blindado, como lo estás viendo también en pantalla. Familiares aseguran que el inmueble que ha sido intervenido por la Secretaría de la Defensa Nacional es una bodega para materiales de construcción. Una bodega que los jóvenes suelen frecuentar, que todos son amigos de la infancia y viven justo en ese poblado. Ya los familiares, ante la incertidumbre de qué es lo que está ocurriendo porque no los han presentado ante el Ministerio Público, simplemente los mantienen allí encerrados, no les permiten salir. Los familiares de los jóvenes han presentado una denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos por la retención y por la poca información que han recibido tanto de los jóvenes como los familiares. Así como se preguntan los familiares si existió una orden de cateo para realizar esta intervención. Los mismos familiares han solicitado información a los soldados quienes solamente les han dicho que pues están a la espera de los agentes de la Fiscalía General de la República. Les han, eso sí, han pasado alimentos los familiares a los jóvenes mediante los soldados que mantienen pues vigilando la zona. Atención, atención, la gran pregunta es ¿ante qué estamos? Y además, ¿bajo qué procedimientos se está realizando esta retención? Hace unas horas te traje un video sobre el caso de unos policías que detuvieron a unos presuntos narcotraficantes pero hay inconsistencias en las declaraciones de los policías y pues esto puede ser un episodio más de o una, inocentes detenidos o retenidos o dos, culpables liberados ante fallas en el proceso en el llamado debido proceso. Estamos, estaremos al pendiente de lo que está ocurriendo en ese lugar. El pasado 13 de enero te traje a este canal este video 17 bolsas con restos humanos encontrados en Jalisco El 27 de enero te traje a este canal este otro video Hallazgo Macabro en Jalisco Hoy te traigo este video 18 bolsas con restos humanos en Jalisco No es secreto, lo he venido compartiendo El estado de Jalisco se encuentra entre las cuatro entidades con más homicidios dolosos a nivel nacional y encabeza justo la lista de los estados con más fosas clandestinas y con más restos exhumados encontrados en las fosas clandestinas Hoy estamos ante un acontecimiento que parece un tanto similar debido a la ubicación de estas bolsas con restos humanos Hoy fueron encontradas 18 bolsas que pues contienen cuerpos y fueron encontradas justo en el circuito JBC en Zapopan, Jalisco Atención porque esta es la segunda vez que se encuentran restos en menos de 15 días prácticamente en el mismo barranco y que está por cierto a un costado del estadio Akron y esta vez el hallazgo fue hecho por una persona esta tarde que estaba haciendo ejercicio cuando de pronto pues vio en un barranco lo que parecía ser una extremidad humana sobre el pasto Llamó al 911 al lugar llegaron patrulleros de Zapopan aproximadamente a las 4.20 de la tarde y también arribaron paramédicos y comprobaron que se trataba de una pierna humana siguieron revisando la zona y encontraron otras 18 bolsas envueltas con cinta adhesiva en color gris Esto es lo que ha informado la Fiscalía de Jalisco de manera preliminar ¿Y por qué de manera preliminar? Bueno, es el personal del Instituto Jaliscense de Ciencias Forenses el que debe de revisar el contenido de estas bolsas para determinar con exactitud de cuántos cuerpos estamos hablando Han informado también algunos agentes que fueron encontrados otros bultos que presumen también son restos pero ya se encuentran en poder de forenses para determinar finalmente de cuántas bolsas, cuántos bultos, cuántos cuerpos Y atención con el hallazgo de hoy suman al menos 22 bolsas con restos humanos abandonados justo en las inmediaciones de el estadio Akron en menos de 15 días Así las cosas Así las cosas en Jalisco No olvides suscribirte Nos vemos mañana y como siempre reventar el botón de like Y muchas gracias Muchas gracias por la donación a Miguel Mendoza Nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video